Hermanos y hermanas, en esta conmemoración del Día de la Tierra, siempre es bueno recordar cosas que nos decimos mutuamente para que nos caigan en el olvido. Desde hace tiempo estamos tomando más conciencia de que la naturaleza merece ser protegida. Aunque sea por el hecho de que las interacciones humanas con la biodiversidad de Dios deben hacerse con el máximo cuidado y con respeto, cuidar la biodiversidad, cuidar la naturaleza. Y esto en esta pandemia lo hemos aprendido mucho más. También esta pandemia nos ha demostrado qué ocurre cuando el mundo se para, hace una pausa, aunque sea de unos pocos meses, y el impacto que esto tiene en la naturaleza y el cambio climático de una manera tristemente positiva, es decir, hace daño. Y esto nos demuestra que la naturaleza global necesita de nuestras vidas en este planeta. A todos nos afecta, aunque de múltiples formas diversas e inequívocas. Y es así que también nos enseña más sobre lo que necesitamos hacer para crear un planeta justo, equitativo, ambientalmente seguro. En resumen, la pandemia del COVID nos ha enseñado esta interdependencia, este compartir el planeta. Y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar, el tiempo nos apremia. Y que como lo ha demostrado la COVID-19, sí tenemos los medios para enfrentar el desafío. Tenemos los medios. Es el momento de actuar. Estamos en el límite. Quisiera repetir un dicho viejo español. Señor, Dios perdona siempre. Los hombres perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona más. Y cuando se gatilla esta destrucción de la naturaleza, es muy difícil frenarla. Pero todavía estamos a tiempo. Y vamos a ser más resilientes cuando trabajemos juntos en lugar de hacerlo solo. La adversidad que estamos viviendo con la pandemia y que ya en el cambio climático la sentimos, nos va a impulsar, nos tiene que impulsar a la innovación, a la invención, a buscar caminos nuevos. De una crisis no se sale igual. Salimos mejores o peores. Este es el desafío. Y si no salimos mejores, vamos por un camino de autodestrucción. Que todos ustedes, y yo también me uno a ustedes, a un llamado a todos los líderes del mundo para que actúen con valentía, que actúen con justicia y que siempre digan la verdad a la gente para que la gente sepa cómo protegerse de la destrucción del planeta, cómo proteger al planeta de la destrucción que muchas veces nosotros gatillamos. Gracias por lo que hacen, gracias por la buena intención, gracias por reunirse todos y prosperidad para todos. Gracias. Gracias. Gracias.